¿Qué es el autor Imagina? ¿Qué es el autor Imagina? O sea, real, real, ¿cuántas veces no nos sentimos juzgadas y cuántas veces no hacemos cosas porque nos sentimos juzgadas y qué van a decir los demás, qué van a decir mis hijos, qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi familia? Y muchas veces preferimos no decir lo que sentimos y no ser lo que realmente nosotros somos y lo que realmente nosotros pensamos, ¿no? Imagina que no te dejas llevar por lo que las otras personas piensan de ti. Claro, esto es como un complemento del anterior. Imagina que no te dejas llevar por lo que otras personas piensan de ti. Imagina que no eres responsable de la opinión de otros sobre alguien. ¿Esto qué quiere decir lo que vimos la semana pasada? Imagínate que alguien está criticando a otros y tú te volteas y dices, a mí no me gusta criticar, me da mucha pena con ustedes, las quiero mucho, las amo, pero yo no me gusta hablar mal de la gente. O de repente en una mesa, a mí me ha pasado una mesa de Shabbat o una mesa en mi casa, que por chistes empiezan a hablar de alguien y por chistes y comentarios, y qué tan difícil es decir, por favor, no hablen en esta mesa de la gente porque realmente no venimos aquí a hablar de la gente, venimos a convivir. Y la pregunta aquí es si nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Porque hasta eso es difícil a veces, ¿no? Entonces, imagina que no sientes la necesidad de controlar a nadie y que nadie te controle a ti, como les decía yo también, de el que quiera venir, bienvenido, yo no voy a controlar a nadie, el que quiere estar conmigo que venga y el que no quiera no importa, yo estoy bien sola y estoy bien conmigo, o estoy bien con quien sí quiere estar conmigo, ¿no? Y no estoy controlando a nadie ni obligando a alguien a que venga, que esté, a que haga lo que quiera, lo que yo quiera que haga, ¿no? Y te pone también, imagina que vives mejor sin juzgar a los demás, que los perdonas con facilidad y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer. Primero que nada, imagínate que no juzgas. Y segundo que nada, qué difícil es perdonar, ¿no? Por eso dice aquí, imagina que perdonas con facilidad. Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos que dividir, una cosa es perdonar y otra cosa es entender que somos humanos y que hay cosas que nos duelen. Es todo, o sea, yo te perdono porque yo no me quiero quedar con el rencor adentro y porque para mi bien yo te perdono, pero sí me acuerdo. Me duele lo que hiciste. Y me duele, pero sí me acuerdo, pero sin embargo, mi actitud es no vivir con rencor. Y perdonarte a ti significa perdonarme a mí de ese sentimiento. Entonces yo creo que el perdón es más hacia uno. Es para que uno iba y se quede tranquilo. O sea, y tienes derecho, porque aparte, digo, tenemos memoria y aparte hay gente que nos ha lastimado. Y claro, me lastimaste. Pero porque tú me lastimaste, yo no voy a quedar con el odio porque tú hiciste eso hacia mí. Entonces yo perdono por mí. Yo perdono porque yo quiero vivir tranquila y porque mi paz interna nunca se negocia. Claro, pero una cosa es que te duela y otra cosa es que sientas rencor y que no puedas perdonar. Es lo que estoy tratando como de separar. Como humanos nos duele. Como humanos claro que nos duele cuando nos hacen cosas. Y claro que cuando me acuerdo me duele. Pero una cosa es que me duela y otra cosa es que tenga rencor. Pero al dolerte no estás tranquila. Pero al dolerte es un sentimiento de que esto me duele, pero lo dejo pasar. Lo dejo pasar porque yo decido vivir con mi paz mental y con mi tranquilidad. De que me duele, me duele. Pero ¿cuánto tiempo me duele y cuánto tiempo lo dejo pasar? Esa es la diferencia. Si yo me quedo con lo que me duele una semana, un mes, un año. ¿A quién le va a afectar? A mí. A mí me va a afectar. Estamos hablando del perdón. Pero si yo me duele y en ese momento he sido que sí me dolió. Pero que voy a seguir adelante con mi vida y que lo que pasó ya pasó. Es una liberación para mí. Y es donde está el perdón. El perdón no significa no siento. El perdón no significa no me duele. El perdón significa lo entiendo, me duele y sigo adelante. Y si tú te acuerdas y te acuerdas y te vuelves a acordar y te vuelves a acordar y te vuelves a acordar, yo creo que a la única persona que te estás haciendo daño es a ti. Y la verdad es que no es algo que te conviene a ti. Porque si alguien te hizo algo a ti y tú te vas a enojar por eso, finalmente a ti te está afectando. Entonces el perdón es decir, me lastimaste, me dolió mucho lo que me hiciste, pero yo sigo adelante con mi vida. Y no quiere decir que no me acuerde, pero quiere decir que yo no te doy el poder a ti de seguirme lastimando durante meses, años y semanas. Porque entonces a mí me va a afectar. ¿Y quién se tiene que cuidar? Una. Yo me tengo que cuidar yo a mí. Entonces para mi cuidado yo decido vivir así. Decido acordarme, decido que me duela, pero decido no tener el rencor. Y ese es el perdón. Es no tener nada dentro que te afecte tanto, que te pueda afectar en tu salud emocional o en tu forma de ver la vida. Porque finalmente todos en esencia, yo creo que somos personas que nos gusta dar. Y nos gusta hacer el bien, porque ese es como la esencia del ser humano. Y cuando te quedas con un rencor, no estás en esa misma línea. Y aunque es difícil, lo tienes que hacer por tu bienestar. Porque si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Cuando algo te duele físicamente, ¿a dónde vas? Dices, ¿se me va a quitar solo? No. Cuando algo te duele emocionalmente, cuando no te sientes bien emocionalmente, buscas ayuda. Pero no todas las personas buscan ayuda. No, no. Hay personas que no. A mí sí me gusta buscar ayuda. Sí, pero hay personas que no. No, nunca nada. Y se vale. Y es muy válido. Pero él depende de cada persona. Por eso yo te digo, nosotros estamos viviendo un camino. Nosotros tenemos esta tierra, este universo, esta vida, como diferente experiencia que cada uno de nosotros estamos pasando. Pero cada una pasa a su nivel. Por eso la persona que no quiere buscar ayuda, tampoco la puedes juzgar. Porque ella no está en este momento lista para buscar ayuda, ni está pasando por lo mismo que tú, que yo, que tú. Entonces, cada uno está caminando su camino y eso es lo que uno tiene que entender. ¿No? Y es parte del crecimiento de cada persona. No, y a veces uno no está preparado y a veces a uno no le toca aprender lo que a otro sí le toca. Es por eso que cuando él habla del juicio, cuando él habla de desprendernos de todos los juicios, realmente con lo que acabas de decir, ¿quién soy yo para juzgar a quién? Porque ese quién no está pidiendo ayuda. O ¿quién soy yo para juzgar a otro? Porque yo creo que yo lo estoy haciendo mejor. Yo entiendo que cada uno en este mundo tiene su propio camino. Entiendo que cada uno en este mundo tiene sus propios pasos a seguir y tiene su propio aprendizaje. Entonces, yo no puedo juzgar al que hizo algo que a mí se me hace aberrante porque yo no lo hago porque no está dentro de mis valores. A lo mejor esa persona tenía que vivir eso para lograr entender que eso no está dentro de sus valores. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Por eso a mí me parece que es muy injusto cuando juzgas algo. Porque no sabes el proceso que está viviendo la persona. Porque no sabes qué es lo que le toca a la persona aprender en este mundo. Entonces, realmente no podemos juzgar. Dice él, imagínate que vives sin juzgar a los demás, que los perdonas con facilidad y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer. Y el otro que dice es, imagina que no sientes la necesidad de tener razón, ni de decirle a nadie que esté equivocado. Simplemente lo respetas, aunque no estás de acuerdo. Y aquí es exactamente lo que yo les estaba diciendo. Todos tenemos razón porque cada uno seguimos nuestro propio camino. Todos tenemos razón y aquí lo único que no se vale es juzgar ni echarnos la culpa en nada. Todos estamos en nuestro camino aprendiendo. A veces lo que aprendemos es muy difícil y a veces no quisiéramos aprenderlo. Porque a veces es por caminos muy duros, por lo que tenemos que pasar el aprendizaje. Pero todos estamos aprendiendo. Y yo creo que lo más importante es entender que la razón la tenemos todos de acuerdo a nuestros puntos de vista. Nadie tiene un punto de vista verdadero, ni nadie tiene un punto de vista exacto, ni nadie tiene un punto de vista real. Por eso a veces las ideas y el mundo y las emociones son tan conflictuadas porque no hay un camino. O sea, si hay un camino donde hay algo que es lo correcto, que es la honestidad y que es todo esto, pero cada uno está aprendiendo a su propio nivel. Entonces, juzgar a quién o para qué y realmente quién tiene la razón de qué. Simplemente tenemos que entender que cada uno está caminando a su propio nivel y no juzgar. Y no juzgar. Y es muy difícil, pero es la realidad. Es lo que tenemos que ver como personas. Ahora, ¿yo tengo la razón? No, yo no tengo la razón. Todos tenemos la razón. Si tú te pones a escuchar la razón de otra persona y te pones a escuchar la versión de otra persona, puedes voltear y decirle, tienes razón. A mí me pasa mucho como psicóloga que escucho a dos personas, a una pareja que está sentada enfrente de mí y los dos tienen la razón. Porque los dos están viendo su punto de vista y los dos están viendo un punto de vista por los cuales cada uno tiene su propia razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que cada uno tiene sus razones. Y entender eso es entender que a lo mejor mi punto de vista es otro punto de vista que yo tendré mi razón, pero respeto al otro porque el otro también tiene la suya. Entonces, muy importante toda esta parte de la que él habla, imagina, ¿no? Aquí nos vamos a otro, que es, imagina también que te respetas a ti mismo y a los demás y a cambio ellos te respetan a ti. Es lo que yo decía, yo tengo mi razón, pero tengo mi punto de vista y respeto el tuyo. Y entonces, ¿cómo es, cómo sería una relación cuando yo le puedo decir a una persona entiéndeme y te entiendo? Porque si tú me entiendes, tú me estás respetando y si yo te entiendo, yo te estoy respetando. Entonces, yo creo que, yo creo que, yo creo que en vez de decir yo tengo la razón y tú estás mal y voltear y decir, yo te respeto, respétame tú a mí, o la persona simplemente respeto tu punto de vista, aunque no estemos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos respetar los puntos de vista. Y eso es muy positivo porque se hacen relaciones más sanas, más firmes y más honestas. Donde cada quien tiene sus propios puntos de vista, pero respeta al otro porque lo escucha. Porque se da cuenta que el otro también tiene su punto de vista. ¿No? No es fácil, pero por eso está este libro. Por eso está este libro. Imagina que vives sin el miedo de amar y de no ser correspondido. El amor es algo que tú emites y nadie te lo puede quitar. Es algo únicamente tuyo. Realmente yo siento que nosotros, muchos, y me incluyo, vivimos con mucho miedo, más que con mucho amor. Porque tenemos miedo que nos lastimen. Tenemos miedo que si hacemos algo nos juzgan. Tenemos miedo que si hacemos algo nos critiquen. Tenemos miedo que si hacemos algo a otra persona no le guste. Y cuando, como dice este libro, lástima que acaban de venir, pero este libro habla mucho de caminar con amor. Pero no el amor de que te amo y me amas y todos nos amamos. Es el amor interno que uno tiene. El amor que uno tiene al prójimo. El amor que uno tiene a sí mismo y al prójimo. ¿Y qué es el amor? Es no juzgarme y no juzgar. Es darme y dar. Porque el amor principal es el amor que uno tiene que tener a uno mismo, pero sin egoísmo. Ese es el verdadero amor. Yo me amo y no por egoísta. Yo me amo porque soy un ser humano digno de amor. Y así yo te puedo amar a ti. Porque tú también eres un ser humano digno de amor. Entonces, cuando vivimos sin miedo y cuando vivimos con amor, vivimos con mucho más respeto. Y vivimos con mucho más empatía. Y vivimos con mucho más apertura a escuchar a los otros. Y a estar al pendiente de los demás. Porque eso es muy importante. O sea, ustedes imagínense toda una sociedad. Imagínense, porque esto fue la cultura tolteca que él fue a investigar, donde él sacó los cuatro acuerdos. Pero imagínense toda una sociedad que vive con amor hacia uno mismo y amor hacia el otro. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde... Con miedo. Vivimos en una sociedad con miedo, donde tenemos miedo al juicio, a no tener la razón, a que nos juzguen, a que se burlen de nosotros, a que te critiquen hasta cómo me voy a vestir y qué van a decir de mí cuando yo me vista. O sea, es increíble. Oye, con ese cuerpo que tienes, ¿por qué no te pones esto? Y esta que está medio gordita, mejor que se vista más pegado. Y yo tengo una paciente que es gordita y le dicen, ¿sabes qué, mi amor? Si quieres casarte, porque es muy jovencita, vístete más pegado. Y tú dices, pero te lo digo porque te quiero, ¿eh? O sea, porque aparte le dicen así, te lo digo porque te quiero y porque quiero mucho a tu mamá. ¿Por qué no te vistes más pegado? Y tú dices, a ver, no le digas nada. ¿Ves a vestir para casarte? No, pero es que es a lo que voy, que te juzgan hasta tu ropa. Sí, te hacen sentir mal. Y te hacen sentir mal. Y te digo una cosa, yo creo que lo mejor que le pueden hacer a esa niña es decirle, eres lo máximo y sé feliz. Y si tú estás bien como estás, está bien, está bien. Tú estás en tu propio proceso ahorita con este tema, ¿no? Y no, y al contrario, te amo, te adoro y entonces, y también si te pasas a pintar, te vas a ver mucho más guapa y si te pones unos pupilentes, ya le hiciste. O sea, y entonces la pobre llega conmigo y me dice, ¿qué hago? Le digo, nada, sé feliz. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y aparte le dicen, ponte pupilentes. O sea, que eso es lo mejor. En la vida habías oído algo igual. Y entonces yo le dije, pregúntales de qué color, porque a lo mejor, si les gusta el color azul, te vas a ver mucho mejor, ¿no? Entonces, no, no puedes creer. Pero bueno, el tema aquí es que todo este curso se trata de vibrar, no en miedo, de vibrar en amor, vibrar en bondad, vibrar en empatía, vibrar en querer al otro, en tratar de hacerle bien al otro. No sé si fue en este curso que yo conté el tema de un paciente que yo tuve, que él se fue a vivir a Estados Unidos, y él se va a vivir a Estados Unidos, y él estaba pensando en suicidarse, porque su papá lo mandó, porque su mamá se murió por diferentes causas. Y entonces, él ya estaba pensando en suicidarse hasta que llegó un maestro. Me lo cuenta, me lo cuenta y es real. Llegó un maestro y le dijo, ah, porque aparte él dice que en donde él estaba en la universidad era como la gente muy fría, como cada quien en su rollo, como cada quien en su espacio, y él de veras ya estaba pensando en suicidarse, y hasta que llegó un maestro y le dijo, dice que el maestro lo vio a la cara, le sonrió, y le dijo, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Cómo estás? Y él se quedó viendo y dijo, ¿a alguien le importó? Hoy estoy bien. Y yo creo que el maestro ni entendió qué hizo, real. Pero el maestro actuó con amor. Y hoy por hoy, el chavo es un chavo que da clases a jóvenes, de autoestima, de, da conferencias enormes. Es una persona que un, ¿cómo estás? le salvó la vida. Entonces, eso es vivir con amor y no vivir con miedo. Es estar para uno y para los demás. Y cuando yo digo estar para uno, no estoy hablando de ser egoísta. Estoy hablando de entenderse, de no vivir con culpa, de entenderse como ser humano. Y amarse como uno es. Porque así como tengo defectos, tengo virtudes. Porque soy parte de todo. Y así, me entiendo. Y cuando la riego, pido perdón. O cuando la riego, trato de arreglarlo, si no puedo pedir perdón. O trato de ser más consciente de mí, para poder ser una mejor persona. Eso es amarme. Y no estar diciendo, tuviste la culpa por esto y tuviste la culpa por el otro y soy bien tonta y cómo pude haberlo hecho. Eso no es amarte. Entonces, si yo me juzgo por algo que yo hago mal, entonces tú dime si cuando tú veas al otro no le vas a decir, lo hiciste mal. Porque principalmente te estás juzgando tú. Estás etiquetando. Te estás etiquetando. Y entonces, claro, es mucho más fácil etiquetar al otro porque tú no te tienes empatía a ti. Entonces, ¿cómo vas a tener la empatía al otro? ¿Me explico? Entonces, todo es un rollo que empieza por ti. Por ti y por ti. Aquí dice, imagina que no temes que te rechacen ni sientes la necesidad de que te acepten. Imagínate qué padre. O sea, me aceptas, pero no tengo miedo a que no me aceptes. O sea, imagínate ser tú. Aquí lo que él dice es, imagínense qué maravilla ser tú. Imagínate que puedes decirte quiero sin sentir pena o vergüenza que te vayan a lastimar. La verdad, ¿quién dice te quiero? ¿Quién dice te amo? ¿Alguna de nosotras lo dice? Si lo sientes, sí. Yo se lo digo a todo mundo. Pero es que, ¿qué quieres? Pero no porque yo soy lo máximo, sino porque, porque, ¿por qué no? Pero hay gente que de veras quiere decirte amo. O sea, porque de veras quiere. Te nace. No la vas a decir. Ah, no, claro, no vas a ir por la calle diciendo, diciendo te amo a todo el mundo. Claro que no. Pero aquí lo que él dice es, ¿te atreves? Si sientes, Lo que él dice es, ¿te atreves a decir te quiero? Porque si. a mi nieto sí. Bueno, porque lo sientes. Lo sientes. Pero no, pero muchas veces no lo hacemos porque nos da pena. Y si le digo algo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar que estoy loca? ¿O va a pensar que soy un adecuado? ¿O va a pensar que, no sé, no sé, miles, miles de temas, ¿no? O van a pensar que estoy fuera de mí, o van a pensar que estoy fuera de control. Y no, realmente decir te quiero es, como dices tú, es un sentimiento que tienes y que puedes abiertamente decir te quiero y se acabó. Es que aquí el tema no es ir por la vida como un loco diciéndole al que te vayas a encontrar, te amo, y te quiero, y te quiero, y te amo. Aquí lo que trata de decir es, ¿cuánto miedo le decimos a decir te quiero? Real. ¿Cuánto miedo tenemos de decirle a alguien te quiero? Claro, no, es que si le digo, Dios mío, ¿qué va a pensar de mí? ¿Me va a juzgar? No, no es muy común. Pero imagínense una comunidad donde todos, de veras, se les haga fácil decir te quiero. Qué bonito, ¿no? O sea, es como, es como, como ser más abiertos en tus sentimientos, en tus emociones, y además tener emociones positivas. ¿Tienes bien tú y haces bien sentir a la persona? Claro, claro, porque como digo, la, la base del ser humano, la esencia del ser humano es amor. La verdad es que de chiquitos tenemos nuestras experiencias, porque así tenemos que aprender lo que es el amor, porque si desde chiquitos no tenemos ningún complejo, no sabemos realmente de lo que somos capaces de llegar a ser. ¿Me explico? Y es, yo creo que por eso que de chiquitos tenemos nuestras cosas, pero, pero la esencia del ser humano es amor, es un amor de dar, es un amor de darse, es un amor de entenderse, es la esencia del ser humano. Y además lo dice el libro, o sea, lo dice también el libro, ¿no? Entonces, imagina que puedes andar con el corazón abierto, sin miedo a que alguien te llera. No, bueno, eso está increíble, porque, es, es difícil, porque cuando te lastiman, te duele, pero imagínate que yo decido pensar que yo voy a dar mi amor, pero que si esa persona no lo sabe recibir, ese amor que yo doy, esa grandeza de amor que yo doy es mía, así que yo se la puedo dar a quien sí la quiera recibir. Pero imagínense pensar así, y no tener miedo de querer, porque entonces si yo quiero, me van a romper el corazón, que si me lo, o sea, si no los han roto, y si puede ser, y tienes que tener como mucha, como mucha fortaleza interna, para decir lo que yo acabo de decir, porque no es nada fácil. Y que lo aceptes como... Pero te voy a explicar una cosa, te voy a explicar una cosa, aquí estamos hablando de nosotras, pero también, si todos tuviéramos la responsabilidad, de andar con el corazón abierto, todos tuviéramos la responsabilidad de no lastimar, ¿me entiendes? Entonces, todos podríamos estar con el corazón abierto, porque yo sé que al que me voy a encontrar, no me va a lastimar, y sin embargo no pasa, pero si yo estoy con la, con la, con la sensación y la claridad, de que yo a ti no te quiero lastimar, y entonces si empiezo a decidir que quiero tener una relación contigo, de la que sea, diciéndome a mí misma, yo no la voy a lastimar, porque yo no la quiero lastimar, y tú haces lo mismo conmigo, ya es muy difícil que yo tenga miedo, porque yo sé que contigo cuento. Entonces, es mutuo, por eso él habla de toda una sociedad, empezando por uno, ¿no? Bueno, la siguiente es, la siguiente, otra vez, imagina que vives sin miedo a explorar la vida, pues no temes perder nada, que eso, bueno, está muy difícil no tener miedo a perder nada, ¿no? Imagina que no sientes miedo de morir, porque estás viviendo cada momento, yo creo que esta es la más, bueno, una de las más fuertes que hay. No, 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 es que, es que, es que sí da mucho miedo, porque, o cómo vas a morir, o no sé, normal, más que el cómo, ¿no? Yo creo, yo creo que la gente que se ha ido, yo creo que la gente se va, yo creo que es parte de la, de la naturaleza humana, yo creo que da mucho miedo, pero yo creo, que si existe la muerte, es porque, aquella persona que nos creó, sabe que va a ser de nosotros, y ella no tiene miedo, que va a ser de nosotros. ¿La persona que va a morir no tiene miedo? No. Ah, o sea, Dios. El de arriba, Dios. Hay que confiar en que si él lo decidió, pues, hay que vamos caminando hacia allá, pero sin miedo. Yo creo que tenemos que entender, que el que nos creó, el que nos creó, sabe por qué, creó la muerte, yo creo que creó la muerte, porque, si yo, sé que voy a ser eterna, yo no voy a aprender lo que tengo que aprender en este mundo, y nadie me dice a mí que este mundo es el único, a lo mejor hay otro mundo, a lo mejor hay otros mundos más arriba de los que hablan, pero simplemente nosotros no podemos verlos, y entonces creemos que no existe nada, pero yo creo, No, 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 pero, pero, pero si hay alguien que sabe, porque hoy estamos aquí hablando, y porque hay alguien que creó la vida, y así como creó la vida, creó la muerte, y yo creo que, si tú sabes que existe la muerte, vas a vivir más, porque sabes que tienes un momento, y entonces, mientras Dios me da este regalo, que se llama vida, ¿cómo lo voy a vivir? Pues, yo no sé cuándo me vaya a tocar, pero lo que sí sé es que hoy tengo vida, y eso es, yo creo, que el chiste, de que sabes que no vas a estar algún día, y qué vas a dejar cuando no estés, qué, qué, qué es lo que quieres dejar, porque finalmente aquí también entra el tema de, yo puedo tener mucho dinero, yo puedo tener mucho poder, puedo tener mucha riqueza, puedo tener muchas cosas materiales, me pueden servir, y claro que me puede servir, pero aquí el tema es, qué quiero dejar, qué quiero dejar, porque yo sé que la vida no es eterna, y yo pienso personalmente, que este mundo, es una escuela de almas, donde cada quien, está a su propio nivel, y en su propio proceso, entonces, si este mundo fuera, para que nadie se muriera, pues tienes mañana, tienes pasado, tienes 100 años, tienes mil años, cuando aprendes, lo que realmente vienes a aprender, entonces, aquella inteligencia divina, que nos creó, y que dijo, esta es la vida, y esta es la muerte, sabe exactamente, cuando te vas, por qué te vas, para qué te vas, y sabe por qué te trajo, entonces, yo creo que es caminar, con una fe, o con una seguridad, de que el que te trajo, sabe por qué, y así caminas, mucho más tranquilo, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo, sí, eso es lo que yo creo, ahora, imagina, otro imagina, las que acaban de llegar, habían de decir, qué es esto, no, pero es parte del libro, es la última parte, imagina, que te amas a ti mismo, tal y como eres, que amas tu cuerpo, y tus emociones, tal y como son, que eres perfecto, así como eres, o sea, en serio, imagínense eso, o sea, yo, cuando era jovencita, odiaba mi nariz, por Dios, o sea, yo decía, no puede ser que alguien tenga la nariz, tan fea, ya sabes, y no, no, lo juro, y nunca me lo peregras a Dios, pero, pero, no, no, de veras, pero, pero es, no, pues es que es mi nariz, es mía, es mía, es mío, entonces, no, porque ahora sí la defiendo, ¿no? pero, pero yo digo, ¿quién realmente se ama a sí mismo con lo que es? Con sus curvas, con sus no curvas, con su pie con Juanete, con, con el brazo medio chueco, ¿quién? Todo el mundo estamos todo el tiempo juzgándonos, ¿no? es que si yo tuviera, yo, yo la verdad es que, les digo, les digo serio, les digo, yo hubiera querido tener la nariz de la princesa Isla de Inglaterra, la que tiene la nariz así bonita, ¿no? pero así soy, y así me amo, pero realmente, imagínate, por eso él te pone imagínate, porque imagínate, sí puede ser real, nada más es cuestión de que tú lo quieras, imagínate que te amas a ti mismo tal y como eres, yo les voy a decir una cosa, lo que yo soy hoy, no soy yo, soy el resultado de mis abuelos, de mis ancestros, y de mis tatarabuelos, y yo tengo parte de mi mamá, y tengo parte de mi papá, pero también tengo parte de mis tataras abuelos, y tengo parte de toda una cadena de atrás, que me vino a tener así como soy, entonces lo que yo soy lo honro, porque así honro a mis antecesores, entonces imagínense pensar qué bonito, que tú le digas gracias a tus antecesores por lo que hoy eres, porque yo no soy nava, yo soy parte de nava, pero también soy parte de Esther y parte de Rafael, que son mis papás, y soy parte de mis abuelitos, y soy parte de los papás de mis abuelitos, y a lo mejor el hecho de que hoy me guste la carne, o no me gusta la carne, porque a lo mejor mi tatarabuelo, o tatatatatatatabuelo, el único que podía comer era carne, o a lo mejor no me gusta la carne, porque a mi tataratatatatatatabuelo, no podía matar una vaca, entonces imagínense todo lo que conformamos, y lo que somos como seres humanos, entonces claro que nos tenemos que amar a nosotros mismos, por lo que somos, eres el árbol genealólico, pero eres la continuidad, y de ti viene un futuro, entonces tú eres parte de un árbol genealólico, y eres parte de una cadena, y entonces imagínense cuando yo llego y digo, no, es que, ay, me hubiera parecido yo a, no sé, a una modelo de ojo azul, y digo, no, esta soy yo, entonces aquí por eso este te dice, imagínate que te amas a ti mismo, que te amas tal y como eres, que amas tu cuerpo, tus emociones tal y como son, que eres perfecto así como eres, claro, yo a veces estoy enojada, a veces grito, a veces me enfado, a veces estoy feliz, a veces lloro, a veces me quiero dormir, a veces no quiero estar, es parte de mí, eso es todo lo que es mi personalidad, y así me tengo que amar, con mis defectos y mis virtudes, porque esa soy yo, yo soy todo, pero todo es parte de mí, entonces yo no tengo por qué juzgarme también cuando hago errores, como les dije antes, yo no tengo por qué juzgarme cuando algo no me gusta como lo hago, yo tengo que crecer y hacer lo mejor que puedo, ok, imagínense que es posible amar todo el tiempo si uno elige hacerlo, amar de felicidad, pues el amor en acción genera felicidad, el amor te traerá paz interior, el amor en acción genera felicidad, claro, cuando tú le das a alguien algo, ¿qué sientes? cuando le dices toma, ¿qué sientes? muy bien, claro, entonces, el amor en acción es felicidad, por eso, en nuestra comunidad, y en nuestra Torah, ¿qué dice? da, y por eso damos, y damos, y damos, y ¿qué es lo que nos genera dar? nos genera sentirnos satisfechos, la gente que da cualquier cantidad, porque la cantidad no importa, pero simplemente cuando una mamá le da de comer a su hijo está dando, cuando una mamá mira a su hijo en la noche dormirse, está dando, cuando una mamá le da de cenar, está dando, esa es nuestra esencia, entonces, aquí dice que el amor en acción genera felicidad, y el amor te trae paz interior, ¿por qué? ¿por qué te hace sentir bien? es tu paz interior, el perdón es parte de la paz interior, está cañón, está divino, no, 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 mi amor, no te apures, no, no te apures, aquí cuando yo digo, aquí cuando yo digo, el amor en acción genera felicidad, el amor te traerá paz interior, ¿por qué ahorita ustedes están todas contentas escuchando lo que yo estoy diciendo? porque estoy hablando la verdad, o sea, no es mi verdad, porque la verdad del ser humano es esta, es la paz interior, es el amor y es la felicidad, por eso este libro es tan grande, o sea, es tan maravilloso, porque, ¿pero cómo una frase interpretas tanto más? claro, porque yo puedo leer la frase, y te quedas con la frase, pero no, no interpretas la frase, pero, no la analizas tanto, pero es que, todo el libro, mira, es así, es así, es así, pero, pero, pero es que cada frase es impresionante, y dices, guau, esto es una sabiduría de vida, por eso, por eso el que lo hizo, yo creo que tuvo tanto éxito, porque, es, es una sabiduría, es la vida, es la sabiduría de la vida, ahora el otro dice, la única razón de ser feliz, es porque eliges serlo, puedes elegir sufrir, si así lo deseas, y aquí te pregunta, ¿cuál eliges? ser feliz, pero ser feliz real, porque claro, yo puedo decir, yo elijo ser feliz, y salgo de aquí, y me enojo, con quien no me abrió la puerta, y aparte me enojo, porque, porque ya llegaron tarde a comer, y yo tengo comida, y aparte me enojo, porque el día está gris, y aparte, quiero que mis, que mi gente salga al jardín, y no puede salir, y está todo encharcado, y ya se salió mi nieto, y mi nieto entró a la casa, y ensució mi casa, y me la dejó hecha pomada, pero yo quiero ser feliz, nadie es 100% feliz, entonces, ¿qué es quiero ser feliz? Quiero ser feliz, es mi actitud es de amor, ante cualquier adversidad, ante cualquier adversidad, mi actitud es tratar de dar lo mejor de mí misma, hay veces no puedes, no claro, es muy difícil, pero no es imposible, por eso él pone imagina, por eso él pone imagina, porque el imagina te está dando a entender, imagina que sí puede ser real, que realmente sí es real al final, realmente sí llega a ser real, porque si tú lo decides, lo puedes hacer real, o sea, yo por ejemplo pienso, si es un desastre, cuando llegan los niños, y te tiran la casa, y te la deshacen, y claro, tú llegas a su casa, de tus hijas, y su casa huele a cloro, y huele a maestro limpio, y la tuya van, y vienen, y te deshacen, y entran y salen, sí, pero, gracias a Dios que están, claro que no, gracias a Dios que ensucian, porque el día de mañana, va a llegar a decir, en casa mi abuelita tiré, y mi abuelita me dio un chocolate, que mi mamá nunca me quiso dar, entonces, si elegimos ser felices, tenemos que elegir ser felices, con conciencia, con conciencia de que aún, lo que no es agradable, es lo que necesitamos, para aprender, eso es realmente ser feliz, ante un problema, que actitud eliges tener, ante algo que no puedes cambiar, puedes elegir, que aquello no te va a quitar tu paz, y aceptarlo, o puedes elegir, no aceptarlo, y sufrir, aquí el tema es, todo, a ver, aquí el tema es, yo no soy dueña, de lo que me va a pasar, en un minuto, ni soy dueña, de lo que me va a pasar, en una hora, ni soy dueña, de lo que me va a pasar mañana, yo espero que todo esté bien, primero Dios, pero de lo único, que sí podemos, tener elección, es de con qué actitud, lo vamos a tomar, eso es lo único, de lo que sí, tenemos elección, con qué actitud, vamos a tomar, lo que nos pasa, porque eso es algo, que nadie te lo puede quitar, y hay un, hay un señor, que se llama, Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, que él estuvo en el holocausto, en la segunda guerra mundial, y él decía, a mí me pueden quitar la comida, me pueden quitar mi ropa, me pueden, me pueden poner un tatuaje, y entonces yo ya no tengo nombre, ya tengo número, pero el momento en que yo me siento a comer, lo que ellos llaman sopa, que él sabía que era agua, yo me la siento a comer con dignidad, porque esa es mi actitud, y mi actitud nadie me la quita, y esa es la fortaleza interna, de cada persona, y el señor sobrevivió, y el señor se hizo el padre, la logoterapia, entonces, cuando aquí pregunta, ¿cómo eliges vivir? tenemos que entender, que tenemos que vivir con conciencia, de ser felices, porque aún lo que no me gusta, lo tuve que vivir, para aprender algo, que tenía que aprender, no me gustó, que me hayan, lastimado, no me gustó, que me hayan, no sé, engañado, no me gustó, que me hayan gritado, no me gustó, que me hayan visto feo, no me gustaron muchas cosas, pero en el momento en que yo decido, con qué actitud lo voy a vivir, y que yo decido, qué voy a aprender de esto, entonces, lo que viví, tuvo un, una meta, y un motivo, que fue que yo aprendí, y eso es lo bonito, qué aprendo de esto, qué aprendo, qué puedo rescatar de esto, para ser mejor persona, aunque no me esté gustando, lo que yo tengo que vivir, y ahí entra el amor, porque aparte también entra el amor, porque aparte dices, bueno, si esto es lo que me toca vivir, y de esto tengo que aprender, lo acepto con amor, porque es lo que me toca, o, decido no, y entonces me enojo, me peleo, voy en contra del mundo, me enojo, me enfermo, ¿cómo quiero? ¿cómo realmente quiero? ¿con qué actitud quiero vivir? Lo que me toca aprender, y eso es lo bonito de la vida, y eso es lo bonito del libro, y eso es lo bonito de todo, porque lo único que sí tenemos, y lo único de lo cual tenemos opción de decidir, es con qué actitud vamos a vivir la vida, porque lo que nos va a pasar, no sabemos, pero cuando ya habremos entendido, que la actitud que tomamos, fue la correcta, basada en lo mejor que pudimos hacer, y basada en el amor, entonces, habremos aprendido, que lo que tuvimos que vivir, que no nos gusta, fue por algo, y fue por algo positivo, ¿sale? aquí dice, lo les digo, ante un problema, que actitud eliges tener, ante algo que no puedes cambiar, puedes elegir que aquello no te va a quitar tu paz y aceptarlo, o puedes elegir no aceptarlo y sufrir, de veras, imagínense que hay algo que no pueden cambiar, o sea, algo que de veras les molesta mucho, bueno, yo soy suegra, voy a dar el ejemplo, pues a la suegra no la puedes cambiar, ¿no? O sea, a la suegra no la puedes cambiar, real, yo soy suegra, yo, yo también sé lo que es ser una suegra, no, ¿qué haces con eso? ¿qué haces con eso? ¿qué haces con eso? Eres mejor persona. Pues eso, el cuarto, el cuarto acuerdo, eres mejor persona, porque finalmente, hay cosas que no puedes cambiar, pero también, tienes que aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, pero esas cosas que no puedes cambiar, ¿con qué actitud las tomas? ¿qué haces con eso? Y entonces, cuando tú decides con qué actitud tomas lo que no puedes cambiar, entonces, ahí la vida te habrá enseñado a ser mejor persona, porque al final, todo este libro se trata de ser mejor persona, para ti y luego para los demás. Aquí dice, tal vez no podemos escapar del destino, pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino, o disfrutar lo que sí se puede. Y aquí va mucho el tema de la muerte, ¿no? Yo siento, yo no puedo escapar de mi destino, nadie puede escapar del suyo, pero aquí, el tema es, ¿cómo elijo? ¿sufro mi destino, o disfruto lo que se puede? Y una vez me pasó que yo vi una foto mía de chiquita, y hace poco me pasó, vi una foto mía de chiquita, y yo me estoy viendo de chica y digo, no, si tú hubieras sabido lo que, lo que tenías que vivir, que gracias a Dios todo ha sido bueno y bonito, ¿no? porque todo está bien. Me quedé viendo a esa niña y dije, y dije, hasta hoy lo estamos logrando, pero tenemos que pasar por cosas. Pero si yo hubiera visto a esa niña chica que vi en la foto que ella y yo, y le hubiera dicho, pobre de esta niña, lo que iba a vivir, yo me estaba condenando, porque además, gracias a Dios todo ha sido bueno, ¿por qué? Porque hasta hoy sigo aquí, porque tengo la dicha hoy de vivir, porque la vida es un regalo, y hoy estoy aquí con ustedes, como todas nosotras, pero entonces, ¿cómo me digo yo a mí misma? ¿Cómo yo le digo a esa niña chica? La hemos hecho hasta ahorita, y mira, hasta ahorita hemos aprendido, y hasta ahorita lo que viene y lo que venga, y que Dios nos ayude, todo va a estar bien, porque es lo que tenemos que aprender. O volto a ver a esa niña chica y le digo, harán lo que nos toca, ¿no? Entonces todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud, ¿y qué crees? Por ejemplo, en tu caso, las pérdidas que uno tiene, de familiares, de gente muy cercana, gracias a Dios que lo tuviste, gracias a Dios que tuviste el tiempo, de estar con esa persona que fue tan cercana, y gracias a Dios que también se fue, porque ella aprendió lo que tenía que aprender, y se tenía que ir, porque ya había acabado su tiempo en este mundo, pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar con ella. Sí, está cañón y está muy difícil, pero aquí el tema es agradecer todo lo que viene, y tener una actitud positiva ante todo lo que viene, y voltear a ver a nuestros niños chiquitos, y ahora que salgan de aquí, si tienen una foto de ustedes de chiquitos, véanla, y díganle esa foto, hoy decido darte las gracias, porque me has acompañado, y todo ha sido maravilloso, todo ha sido precioso, o sea, malo, bueno, duro, difícil, nos enojamos, nos reventamos, a veces ya no queremos, pero, si tomamos en cuenta que la vida es un regalo, si tomamos en cuenta que la vida es, es, por determinado tiempo, y que hoy estamos aquí, y que hoy estamos felices, porque estamos aquí vivos, si tomamos en cuenta que la vida ya es un regalo, tenemos que agradecerla, y el tema aquí es, cómo la agradecemos, con qué actitud la agradecemos, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo vemos a nuestro niño chiquito, y les quiero hacer una pregunta antes de acabar, ustedes, si ven una foto de su niño chico, ¿qué le dirían hoy? Yo siento que físicamente, pues ya no tenemos ningún, bueno, yo ya no tengo a mi niño, porque ya pasaron algunos años, de que ejerce niña, solamente unos tres, no crean que muchos, ¿me entienden? Entonces, no muchos, entonces, físicamente, claro que ya no está mi niña, pero ¿qué es mi niña? Mi niña es la esencia de lo que yo soy, a lo mejor ahí te checa un poquito más, mi niña es la esencia de lo que, por esa niña, hoy soy, o sea, mis vivencias de niña, me marcaron, para poder cambiar lo que no me gustó, o para seguir con lo que sí me gustó, porque todo niño en su esencia, es amor, porque todo niño en su esencia, es bondad, porque todo niño en su esencia, no tiene maldad, ese es tu niño interior, pero claro, mi niño interior, a través de los años, pudo haber sido lastimado y herido, no importa por qué, a lo mejor por un amigo, a lo mejor por un papá, a lo mejor por una mamá, a lo mejor por lo que quieras y mandes, porque todo mundo, en algún momento, nos sentimos heridos y lastimados, pero, mi niño interior, es lo que me formó, a lo que hoy soy, porque mi niño interior, en esencia, cuando no es, cuando no tiene sus vivencias, en esencia es, es bondad y es amor, ustedes vean a un bebé, no hay nada más hermoso que un bebé, claro, ven a un niño de seis años y a veces lo quieren matar, por supuesto, no pasa nada, pero ese niño también tiene sus experiencias, ahora, mi niño interior, así como en su esencia, fue amor, mi niño interior, a lo mejor también está lastimado, ¿por qué? porque se burlaron de él, porque lo abandonó el papá, porque no se iba bien con la mamá, por esto y por el otro, y ahora que yo soy un adulto, tomo todo eso de mi niño interior, que más bien, que es físicamente, son más bien como las emociones de mi niño interior, las tomo y digo, claro, cuando yo tengo un sentimiento de abandono, es porque en algún momento mi papá me abandonó a mí, y lo hago mío, y entiendo que cuando alguien me dice adiós, a mí me cuesta mucho trabajo despedirme, ¿por qué? porque mi niño fue abandonado, y es como tratar de agarrar las emociones y las vivencias que tuviste de niño, y sobre todo tu esencia, la principal, más tus emociones y tus vivencias, y decir, claro, hoy soy yo, porque si hoy yo entiendo, que si alguien me dice adiós, me cuesta mucho trabajo decirle adiós, porque en algún momento yo me sentí abandonada, entonces me estoy entendiendo a mí, y estoy conectando con mi niño, y entonces estoy agarrando a mi niño, y le estoy diciendo, ven corazón, ya nadie te va a abandonar, porque ya hoy eres un adulto, y yo hoy estoy bien, y ahí es como vas conectando con las vivencias de tu niño, y la esencia de tu bebé, no sé si te checa un poquito más, son como etapas de crecimiento, sí, pero emocionales, emocionales, porque claro, ya ve a tu niño, pues ya, ya, o sea, ya, ya es muy difícil ver a tu niño cuando tu niño, pues ya creciste, ¿no? pero ve a tu niño interior, ve a la esencia de tu niño interior, ¿ok? y ya antes de acabar, es, es, aquí dice, oración, oración para la libertad, y oración para el amor, una de ustedes, dígame algo sobre la libertad, y una de ustedes, dígame algo sobre el amor, y con eso vamos a acabar este curso, paz, libertad es paz, libertad es paz, ¿qué más? satisfacción, amor es felicidad, exacto, entonces lo que podemos decir cada día al despertar es, agradecer, exacto, lo hice, gracias, 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 porque lo pude lograr, a lo mejor no a la perfección, pero lo pude hacer, gracias, porque puedo dar, porque hoy estoy en vida, y porque puedo dar, gracias por lo que tuve, gracias por lo que no me gustó, gracias por lo que tengo, gracias por lo que he aprendido, y gracias por lo que me toca aprender, porque es parte, de mi crecimiento como persona, y te agradezco a ti, al creador de este mundo, por, querer que yo sea una mejor persona, aunque a veces hay experiencias muy duras, que tengo que vivir, y si todos los días nos despertamos, y nos dormimos, con estas oraciones de gratitud, la vida al despertar va a ser diferente, porque estamos vibrando en gratitud, y vibrando en amor, el que agradece, vibra en amor, el que agradece, acepta, y el que acepta, entiende, que a lo mejor no entiende, pero que está caminando en esta vida, por algún motivo, entonces por eso también él dice, siempre que te duermas, y siempre que te despiertas, haz una oración para libertad, haz una oración para el amor, y agradece todo lo que sí tienes, y trata de ser, lo mejor que puedes hoy, porque es el único momento que tenemos, hoy, mañana no sabemos, pasado ya pasó, yo pediría, que siempre tenga yo, la facilidad, de poder no perderme, de poder saber quién soy yo en esencia, y para mí eso es la libertad, de poder caminar sin miedo, y simplemente ser yo, en toda la dimensión de mi persona, que siempre esté dirigida hacia el amor, y para mí eso es la libertad, y el amor para mí es, el mejor regalo, que el ser humano tiene, que es su esencia, más pura, y, y es algo tan grande, que yo estoy segura, y sé que puede cambiar el mundo, porque cuando uno da amor, las cosas cambian, o lo que haces, ayudar, ayudar a la gente, no yo, a confesionar, a ver esos amores, no, bueno, yo amo, o sea, gracias a Dios, tengo la suerte de trabajar en lo que amo, y de, y de, y de, y de estar en lo que amo, y de ayudar a la gente, a desengancharla, de, de cosas que están atoradas, y, y, y cuando yo en mi persona, con mi profesión de psicóloga, veo que la gente se va desenganchando, a mí cuando me dicen, gracias, a mí ya me pagaron, porque, porque el gracias es, ya estoy mejor, y porque, otra vez lo digo, ¿cuántos años tenemos? Ojalá que todas tengamos 120 años, pero ¿qué dejé yo aquí? ¿qué dejé yo aquí en vida? ¿qué dejé yo aquí? Es lo importante. Huella, es lo que haces. ¿Qué dejé yo aquí? Es lo importante, y yo creo que por eso tenemos que caminar, por eso cuando hago una oración para libertad, digo, siempre Dios, ayúdame a recordarme quién soy yo, y a no perderme, de lo que yo soy en esencia, y cuando hago una oración para el amor, digo, ayúdame a dar, a dar sin parar, y ayudar sin parar, y ayúdame tú, porque yo también necesito ayuda. Y así acabamos el curso. Gracias.